Música Hola que tal amigos de youtube Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Bueno pues para los que no me conocen yo soy Tutorial Alberto Y pues me dedico a hacer tutoriales para las personas que no entienden algo sobre la computadora o los celulares Bueno pues comenzamos Para no aburrirlos Comenzamos con el tutorial Bueno pues para comenzar abramos el símbolo del sistema Pues este Como dice en el título Se trata de como solucionar el problema cuando tu computadora no reconoce el internet Así que esto es debido a que sucede mayormente en Windows 8.1 Bueno pues tenemos que poner IP config Yo lo tengo aquí No me lo copio y lo pego Le damos enter Bueno una vez he entrado ahí Nos vamos al escritorio Y seleccionamos sobre donde está la conexión Bueno nuestro internet Le damos clic en el hecho y abrir el centro de recursos De redes y recursos compartidos Bueno pues una vez he entrado Nos aparecerá nuestra red de internet Y que tanta señal disponemos Esto no importa si tú estás muy cerca de tu internet O sea bueno de tu modem Estás muy cerca Pues si estás muy cerca Aún así no te llega el internet Pues vamos a solucionar el problema Ahora Bueno pues le seleccionamos donde dice nuestra red de wifi Pues este Le damos en propiedades Una vez ya he estado ahí Nos aparece la visualidad de nuestro internet Y pues nos aparece Te tiene que aparecer esto Bueno es lo que yo creo que te tiene que aparecer aquí Vean Conectividad de IPv4 Internet IPv6 Sin acceso a internet Estado del medio Habilitado Aquí nos aparece el nombre de nuestra red Y cuánto tiempo estamos conectados a internet Y pues La velocidad del internet que tenemos Por el momento Y pues comencemos Bueno amigos Este Ahora lo que tenemos que hacer Como dije anteriormente Tenemos que buscar aquí El internet El protocolo de internet Versión 4 Le damos en propiedades Y bueno pues aquí nos aparece Esto tiene una dirección de IP automáticamente Así que lo vamos a poner aquí donde dice Usar la dirección de IP Esto lo vamos a dar de manera manualmente Bueno pues este Para esto sirve el símbolo del sistema Que habíamos abierto anteriormente Bueno pues aquí nos aparece a nosotros Este nuestro tipo Bueno nuestra dirección de IP del PC Ya que Microsoft no puede solucionar Esto en Windows 8.1 Pero lo esperamos en Windows 10 soluciones Bueno pues Aquí se va a poner lo siguiente Aquí como te aparece a ti Aquí se dice dirección de IPv4 Aquí va apareciendo cada uno Este A ti te va Como ves aquí Dirección de IPv4 Versión 4 Tú pones lo que te aparece a ti Claramente aquí nada más Nada más pones esta Bueno pues este Vamos a poner Vamos a poner la que yo tengo en mi caso Y pues Igual te recomiendo que Cheques muy bien tu modem Lo reinices varias veces Por si no te podría funcionar Este tutorial Bueno pues este Aquí nos aparece Y como ven hasta aquí estoy poniéndolo yo Pues de forma manual Manualmente Que es lo que tenemos que hacer Automáticamente todo Bueno tenemos que hacerlo Para los que no nos funciona Este esto igual puede Darse en A lo mejor en Windows 7 XP y 8.1 De 64 bits Porque dicen que en el 64 No sucede pero Dicen unos que sí Bueno Con tan solo dar un clic aquí Se pone automáticamente No escribe nada Nada Absolutamente nada Aquí pueden comprarla Y aquí está ahí automáticamente Y bueno Aquí ponemos Nuevamente lo que es aquí Lo ponemos aquí escrito Bueno pues este Lo seguimos poniendo Este pues Te recomiendo que te pases Checar mis demás videos En YouTube Ahí pues si te Si te gustan Pues suscríbete Y regálame un like A ver que te parece Y pues estoy trabajando Todos los sábados Haciendo tutoriales Bueno pues este Ahora en este Servidor DNS Bueno Aquí vamos a poner los DNS De Google Para que nos vaya muy bien En la conexión Bueno pues aquí vamos a poner 4 8 8 8 8 8 8 Bueno Muy bien Bueno Ahora abajo vamos a poner 8 8 Y ahora vamos a poner En lugar de 8 4 Y 4 Los dos últimos son 4 Eh bueno Pues aquí le damos Le damos a aceptar Eh cerrar Y pues este Lo más recomendable Lo que sería para ti Es que reinicies tu Tu Computador Bueno pues este Si no te funciona De este modo Podrías reiniciar Igual tu computadora Y pedías que ya Podrías ponerse Ya Tendríamos el acceso Nuevamente a internet Ya que anteriormente Nos aparecía Eh Pues el manzajito De que no se podía Conectar Que tenemos que hacerlo Tenemos que hacer Algunas instrucciones Si lo hiciste En google Te aparecieran Unas instrucciones Que hiciste Que desmarcas Alguna casilla Eh pues Si lo hiciste Si pues no te funcionaba Pues ya estás Aquí en el video Correcto Y pues ojalá Y te vaya A gostar Eh pues Te voy a Voy a poner La página principal De google Y pues igual Podremos checar Que Que nos puede aumentar Un poco más La fluidez En internet Pero recuerden Que yo tengo Muy baja La señal De wifi Bueno pues este Acabo de poner La página de google Esperemos a que responda Pues bueno amigos Como ven aquí En pantalla Acaba de correr Eh pues Ha entrado A la página Principal de google Que pues Pues cargó Para mi Perfectamente Un poquito De lentitud Pero si cargó Un poco rápido Así que para que veas Que ya funciona muy bien Podremos buscar Facebook Y pues vean Nos muestra Los resultados Podemos poner Un ejemplo Pondré mi Nombre del canal Aquí para que Para que vean Ustedes que La conexión de internet Ya regresó Eh Y pues ya lo tenemos Estable En nuestra PS Eh pues igual Recuerden que esto Puede funcionar En 32 y 64 bits No hay ningún problema En que Sistema operativo Lo usas 10.28 8.1 Y pues Ojalá y te haya gustado Este video tutorial Sobre 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 Como solucionar Este problema De la conexión A internet Bueno pues amigos De youtube Yo soy tutorial Elberto Eh pues estoy trabajando Todos los sábados Vas a checarte En mis redes Sociales Bueno amigos Pues como les decía Yo trabajo Todos los Sábados Este pues Haciendo tutoriales Para los que no Entienden muy bien Aquí en lo que es La computadora Y en lo que es Los dispositivos Móviles Que es Como android Que pues Esto es lo que estoy Más Sé un poco Más Bueno pues Este amigos Eh Soy tutoriales Alberto Recuerden pasar Por mis redes sociales Están En pantalla Bueno Se los dejo en la descripción Del video Igual Para que pasen Y pues Si les gustan Regálenme un like A este video Y una suscripción Y si te gusta Pues comparte Mis videos Y pues te recomiendo Que pases a checar Mi página web Que ya está siendo Actualizada Actualmente La estoy actualizando Y metiendo Más contenido Pues yo siempre he hecho Un video por semana O posible Dos videos por semana Que sería Dos por Dos por semana O sea Dos videos El sábado Pues este En la semana Grabo Y pues edito Y pues ojalá Y te vaya a gustar Estos videos Bueno Amigos de youtube Comenta un putú Y suscríbete A mi canal Soy yo Elberto Si te gustó Este webpaper Pues no dudes En En ver El siguiente video Que te aparecerá En pantalla Al último Donde te aparecer Como hacer las mejores Wallpapers Para tu computador En calidad HD Bueno amigos de youtube Nos vemos en el siguiente video Comenta y puntúa Y suscríbete a mi canal Nos vemos en el video En el siguiente video Chao chao